Una verdadera tragedia quedó descubierta al interior de este departamento, ubicado en el cuarto piso de la torre central del condominio El Libertador de calle 1 Poniente con 6 Sur en Talca. Fue un familiar quien descubrió los cuerpos e informó a carabineros quienes derribaron la puerta de acceso encontrando a una madre y a su hijo de apenas 6 años fallecidos, mientras que el jefe de hogar sobrevivió del milagro, todo esto debido a la intoxicación con monóxido de carbono procedente de un bracero improvisado. El carabineros llegó al lugar y se pudo ver catar del fallecimiento de dos personas de nacionalidad peruana, la madre y el niño del hogar, donde habrían resultado muertos producto de intoxicación del monóxido de carbono, ya que durante la noche habían prendido un bracero, el cual se le quedó encendido durante toda la madrugada. Junto a estas dos personas se encontraba el padre del hogar, el cual fue encontrado por familiar y fue trasladado de forma inmediata hasta la clínica Liscay, lugar donde actualmente se encuentra en estado de gravedad. Un sobrino de la familia los llamó, pero al no obtener respuesta acudió hasta la residencia, descubriendo la trágica escena. Las informaciones policiales indican que al interior del dormitorio fue ubicado un improvisado bracero, realizado con un sartén cocinero que contenía restos de carbón a medio consumir, por lo que se presume que fue el elemento que utilizaron para calefaccionarse. En el trabajo de sitios sucesos nos pudimos percatar de la presencia de un sartén, que lo utilizaron como bracero, donde se encuentra carbón semicombustionado, lo más probable que haya sido esa, la fuente donde emanó el monóxido de carbono, y que estas personas lo mantenían al interior de su dormitorio para calefacción, tomando en consideración estos días atrás que fueron de muy baja temperatura, y que lo más probable que haya sido eso es lo que les provocó la muerte. La policía de investigaciones determinó que tanto la mujer de 43 años como su hijo de 6 ingresaron al país en marzo pasado en calidad de turista, y en esa condición se mantenían en el territorio nacional. La situación migratoria de la tercera víctima aún está siendo investigada. En el lugar se encontró rastros que dan cuenta de la utilización de carbón como forma de calefacción en el lugar, por tanto hay que establecer si está relacionado aquello con, en este caso, el origen de las circunstancias que provocaron la muerte de estas dos personas. Conforme a los protocolos, los cuerpos fueron trasladados hasta el servicio médico legal, donde se efectuará la autopsia con el objeto de determinar la causa que produjo la muerte de madre e hijo.